El enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese martes de segundo año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el numeral 8, que tiene que ver con el 3.12, problemas de la unidad. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Demuestra que la ecuación de la recta que pasa por el punto, el que tenemos acá, y que además es paralela a la recta L, la que tenemos acá, es esta expresión que tenemos acá. Ahora, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Aquí digamos nosotros lo siguiente. Según la ecuación de la recta L, la que tenemos acá. Como dice que es paralela a la recta L, a la que tenemos acá. Entonces, si b es diferente a cero, esta recta, o sea, ax más by más c igual a cero, lo podemos expresar como despejando lo que es el término y, el término y, a que nosotros digamos lo siguiente. A que nosotros digamos este término está positivo, pasa negativo, este está positivo, pasa negativo. Despejando y, bueno, decimos nosotros acá lo siguiente. Entonces, me va a quedar que y va a ser igual a que este b está multiplicando, va a pasar a dividir toda la expresión, o sea, menos ax menos c, ¿entre qué? Entre b. Pero como b está dividiendo los dos términos, ¿qué te parece si lo separamos, mi asistente? Que nosotros digamos y va a ser igual, menos entre más da menos a sobre b de x, y luego menos entre más da menos c sobre b. Y prácticamente, mi asistente, así nos va a quedar la ecuación, ya despejando lo que es el término, en este caso despejando y. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir nosotros, así, su pendiente, según lo que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta de que esta ecuación es de la forma y es igual mx más b, donde se le llama pendiente a la m, según lo que tenemos acá. Entonces, ¿quién sería la pendiente? La pendiente es, en este caso, aquí lo tenemos, menos a sobre b. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué te parece? Luego, nos vamos a dar cuenta, según lo que dice el problema, pongámoslo aquí abajito, mi asistente, así, la recta paralela a la recta. La que tenemos acá, escribámoslo, ax más by más c igual a cero. y si venimos nosotros y vemos esa ecuación, nos vamos a dar cuenta, según lo que dice el problema, aquí lo dice que pasa por el punto, por este punto. entonces pongamos que pasa por el punto p, que sería x1, y1. Este sería la primera componente y la segunda componente. Y como dijimos, así la recta paralela a la recta que pasa por es do punto a que nosotros digamos la siguiente expresión. Pongámoslo por acá, mi asistente, a que nosotros digamos y menos y sub 1 igual a m paréntesis x menos x sub 1, si los chicos se acuerdan de esta ecuación. Entonces, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Aquí vengamos nosotros y digamos y menos y sub 1 igual y en este caso m es la pendiente y la pendiente prácticamente aquí la tenemos mi asistente. ¿Qué te parece? O sea, vamos a poner menos a sobre b paréntesis x menos x sub 1. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer nosotros lo siguiente según lo que tenemos acá. Bueno, podemos decir entonces lo siguiente. Vamos a igualarlo a cero lo que es esta ecuación de tal manera mi asistente que nosotros estaríamos llegando a que estaríamos llegando a esta expresión a la que tenemos acá. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces decimos acá lo siguiente. Este b aquí lo tenemos dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar acá. Entonces me quedaría b por y menos y sub 1 igual. Luego decimos acá me quedaría lo que es la expresión la que tenemos acá menos a paréntesis x menos x sub 1 ahí lo tenemos repito este está yendo pasa a multiplicar ahí lo tenemos luego menos a por esta expresión nos queda de esta forma ahora igualándolo a cero lo que dije yo anteriormente es como que vengamos nosotros y todo este término lo pasamos al miembro izquierdo y pasaría con signo cambiado entonces vamos a quedarlo por acá repito igualándolo a cero donde tenemos ahorita en este momento entonces decimos como está negativo toda esta expresión entonces pasaría al miembro izquierdo pasaría con signo cambiado me va a quedar positivo entonces solamente ponemos a paréntesis x menos x sub 1 lo que da ya positivo porque lo pasamos para el miembro izquierdo y se suele entender que este término aquí tenemos positivo entonces decimos más b paréntesis y menos y sub 1 igualándolo a cero ahora y nos vamos a dar cuenta que esta expresión es la que tenemos acá mi asistente ahí lo tenemos ahora luego que podemos decir bueno podemos decir nosotros lo siguiente si b es igual a cero entonces la recta la recta tiene ecuación que la recta tiene ecuación si estamos diciendo que b es igual a cero ojo lo que estoy diciendo acá si es igual a cero entonces la recta tiene de ecuación veamos la que tenemos acá que es ax más by más c igual a cero si b es igual a cero entonces me quedaría aquí ax más de b de b ponemos cero por y más c igual a cero entonces aquí eliminamos y me quedaría nada más que si b es igual a cero entonces la recta tiene ecuación ax más c igual a cero ahí lo tenemos ahí lo tenemos luego que vamos a hacer bueno venimos nosotros y vamos a despejar x bueno pongámoslo por acá despejando x bueno podemos decir nosotros entonces lo siguiente lo vamos a volver a copiar mi asistente que te parece bueno este está positivo pasa negativo entonces me quedaría ax igual dijimos que está positivo pasa negativo ahí lo tenemos mi asistente ahora luego que hacemos este está multiplicando pasa a dividir o sea que me quedaría x igual a que a menos c entre a ahí lo tenemos a con ojo según lo que tenemos acá con a diferente de cero por supuesto no hay que perder de vista eso tiene que ser diferente de cero lo que es a ahí lo tenemos así podemos decir nosotros que la recta paralela a la recta ¿cuál? bueno la que tenemos acá que es ax más by más c igual a cero ¿qué pasa? ¿qué pasa? por bueno por este punto x su uno coma y su uno es la que nosotros digamos lo siguiente es la que nosotros digamos x igual a x su uno donde esta ecuación puede escribirse como a que nosotros digamos igualándolo a cero x este está positivo pasa a negativo igual a cero esta ecuación esta ecuación puede ¿qué? puede reescribirse puede reescribirse ¿cómo? ¿cómo qué? bueno según lo que nosotros tenemos tenemos acá que es esta expresión ¿qué te parece si lo ponemos mi asistente? bueno pongámoslo pues vamos a ver si cabe si pongámoslo por acá ¿cómo? a paréntesis x menos x su uno cerramos paréntesis más b abrimos paréntesis y menos y su uno igual a cero según lo que tenemos acá el que tenemos acá ya que ya que b tiene que ser igual a que tiene que ser igual a cero ya que b tiene que ser igual a cero y de esa forma chicos y chicas nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática o sea el numeral ocho bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao